Soy un tambor, en la orilla del Magdalena Yemayé, Yemayá Yemayé, Yemayá Suena ya el tambor, la rueda del cumbión La rueda del cumbión, suena ya el tambor Yemayé, Yemayá Yemayé, Yemayá Yemayé, Yemayá Yemayé, Yemayá Yemayé Yemayé, Yemayá Yemayé, Yemayá Yemayé, Yemayá Yemayé, Yemayá Yemayé, Yemayé Yemayé, Yemayé, Yemayá Yemayé, Yemayé, Yemayá San Luis Cortacín, Yemayá Yemayé, Yemayá Saltillo, Yemayá Un saludo Yemayé 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 Yemayé